El especial del sector de Calle Lins, hoy nuestro amigo Don Luis, de fila orgulloso y elegante, junto a la señora Hilda Madrid, quien decidió adoptarlo y le entrega amor y cuidado como parte importante de su familia. Don Luis, a sus 21 años, ha marcado la historia de nuestra ciudad, generando conciencia sobre la tenencia responsable de Mascotas. ¡Aplausos para Don Luis!